bueno 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 bienvenidos todos y todas a este programa vamos a hablar libremente de una situación que ya ha empezado a tambalear a poner esas venas esos huesos a temblar dentro del gobierno chavista a ello le ha llegado información desde eeuu información de entero 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 crédito de que probablemente ya en enero va a cambiar el gobierno estadounidense y se va a convertir en un gobierno totalmente republicano de realmente demócrata un gobierno sin izquierda un gobierno que no permite que el ciudadano haga lo que le venga en gana verdad gobierno que tenga que tener el régimen de consecuencia la legalidad esto no puede hoy ser un aguacate mañana pensar que usted un tomate no por dios tomate y tomate y aguacate con aguacate y mango por dios entonces donald trump podría ser declarado presidente eeuu y el mundo lo quiere el mundo está pidiendo una cosa grande lo que está ocurriendo en eeuu histórico que un presidente después tendríamos que investigar un presidente que haya perdido una una repostulación verdad después de tener un hacer un mandato de cuatro años y vuelve y gana o sea cuatro años después ser increíble investigarlo web pues jorge rodríguez el delincuente yo diría el tercer delincuente más peligroso del chavismo después de nicolás después de dios dado que dios dado para mí más peligroso que el mismo que estos dos pero es el hombre el tercer hombre a bordo yo diría aunque él sí está ahí pero usted sabe muy bien como en la vaina en venezuela la vicepresidenta es la figura decorativa aunque una figura que ha robado mucho vamos a escuchar como jorge rodríguez ese delincuente se le pone por abajito a las fuerzas internacionales que podrían atacar venezuela ya que venezuela se está por convertir en una base en una base del islamismo terrorista no del islamismo como religión los islámicos son gente amable son gente de paz pero hay un grupo de islamistas que son terroristas pero la vamos a escuchar cómo se pone delante familia sin antes pedirte que ve me gusta por favor bien me gusta que los me gusta ayuda mucho a que el canal siga creciendo reciban de parte de tu mensaje a trump y hablar y a benjamin netanyahu de pueblo de un pueblo libre de un pueblo valiente de un pueblo digno de un pueblo que se enorgullece de saber que por sus venas corre la sangre de los libertadores del continente americano somos aguerridos y alegres somos decentes y dignos y la gente aburrida más jamás y nos enorgullecemos de ello escuchen esto ha salido de la frontera de esta patria venezolana ni un solo soldado ni una sola mujer u hombre de armas con la disposición de subyugar de agredir de atacar a pueblo alguno de este continente ni del mundo otros son los dirigentes y los gobernantes que ostentan el oprobio pero y el tren de aragua que es un grupo de criminales que ustedes no lo han tenido ustedes no lo lo instruyeron para ser criminales lo han mandado a eeuu a sacar a los ciudadanos estadounidenses y los ciudadanos que viven en ese país verdad ha sido la vida imposible robándose robando entrando propiedad privada mano pero a ustedes son lo que han probado lo que han enviado a esos delincuentes del tren de aragua a eeuu que donde otro le va marcha fuertes lo va a entregar a todos ustedes allá y si ustedes no lo quieren recibir lo van a dejar en el mar caribe ahí mismo lo van a dejar para que yo haga lo que le dé su gana de la incursión militar para el odio para la invasión para el asesinato para el genocidio en la única oportunidad que salieron de las fronteras de este país del norte de sudamérica soldadas y soldados fue para atravesar la cordillera de los andes y lograr la libertad y la independencia de todo un continente el continente americano de lo propio del imperio español a pero lo han hecho entonces o sea hace 200 años lo hicieron entonces es contradictorio miren maduro habla de la economía venezolana maduro tiene toda la vida hablando de la mejora de la economía venezolana que hemos dicho la economía venezolana está plasmada en este vídeo que yo lo enseñé los otros días pero ya por fin le vemos la cara a la señora que no sabemos si es ironía no sabemos si es el casmo el de ella la economía de la economía venezolana aquí en 30 segundos ya tengo tres días gracias a ellos y a mi presidente maduro vamos a llegar ok o sea o sea yo veo este vídeo que lo repito nueva vez porque yo no sé si es sarcasmo de la señora se aparece que ella está muy orgullosa de vivir una vida miserable está orgullosa de que debe ser una miserable de ser una ignorante de ser una sin vida o es puro sarcasmo el que la señora utiliza yo creo que ustedes me digan a mí porque yo no conozco el humor de esta gente no sé si es un modo de de decirle al pueblo miren aquí estamos siendo sarcástico con la humanidad mira como tengo tres benditos días haciendo una cola una fila como decimos acá haciendo cola imagino que son más de tres mil personas mil personas diarias que están tratando y yo soy hoy estoy en mi tercer día creo que hoy me va a tocar llenar el tanquecito el tarjeto esto nosotros hicimos tanque de gas al inversor hace que tiene otro nombre que ha habido un robo con relación a esto en pv esa si sabemos de un grupo de chavistas que se robaron un dinero y fueron apresados en colombia otro falso positivo del chavismo lógicamente igual con petro yo quisiera saber cuando mire yo vi un periodista que dijo cada vez que habla maduro habla de la situación económica de venezuela él siempre muestra el debido yo quiero compartirlo con ustedes veamos ciudad de la habana con resultados satisfactorios para la salud del comandante hugo chávez miren es quien se encuentra iniciando el proceso de recuperación en compañía de sus familiares su equipo médico y parte del equipo de gobierno el cuerpo médico estima que en breves días el presidente de la república estará en condiciones de regresar de manera segura a venezuela aspecto sobre el cual se mantendrá debidamente informado a nuestro pueblo en la que yo que eso era cuando chávez estaba muriéndose que creemos que cuando maduro dio esa declaración maduro si no me equivoco era canciller de venezuela por favor corríganme verdad maduro dijo que chávez estaba en perfecto estado o maduro era vicepresidente de venezuela verdad qué posición tenía maduro cuando chávez estaba enfermo sería exacto era canciller o era vicepresidente de venezuela bueno el punto es que él dijo que estaba baja que estaba muy bien que estaba excelentemente bien pero estaba súper bien entonces exacto exacto maduro era vicepresidente de venezuela gracias gracias producción pero maduro fue por ciento a maduro maduro lo lo vi yo hace muchos años cuando vino el país maduro era igual a ver si también pude verla en su tiempo yo realmente estaba ajeno a la situación de venezuela en esos años pero yo el chiste del chavismo siempre lo vi como mal yo digo esto el que el que cree en el chavismo el que creyó en el chavismo estaba muy inocente y hay gente que ha podido el chavismo de bien o sea yo sé de personas que apoyaron el chavismo de bien todo cuando maduro decía que hubo chávez estaba bien en la misma situación de la economía la economía de zonas está muriendo más no sea y eso de que están robándole petróleo a pdb sacando petróleo de pdb se que han roto un récord se pagando eso es por el dinero que tienen que buscar para poder mantenerse para que algunos países les ayude maduro estaba haciendo una feria una feria de turismo en venezuela un turismo en venezuela venezuela un país que no lo debe visitar nadie me da una pena venezuela un país usted ciudadano no viste venezolano ustedes no visite venezuela es una pena que en venezuela uno tenga que decir no visiten venezuela y no es por nada malo en contra del venezolano que una gente buena humanitaria es que en venezuela usted puede ser rehén y más si usted de un país con el que no haya reconocido las elecciones país que no haya reconocido las elecciones del 20 o sea la victoria de maduro del 28 de julio es un país que sus ciudadanos visitan venezuela y pueden quedar preso preso no secuestrado secuestrado y serán utilizados como rehenes para pedir el apoyo pero maduro es capaz de decir que va a desaparecer 10 ciudadanos de un país por ejemplo el salvador ustedes ustedes salvadoreños no visite venezuela usted es venezolano no visite venezuela usted ciudadano venezolano estadounidense mucho menos no que yo soy peruano pero es como el peruano que está preso que peruano pero ciudadano estadounidense pero su pasaporte dice el lugar de nacimiento web word dice que fue en perú dejó de mano y le encanta mucho que usted habla español y que tenga en su pasaporte estadounidense porque así la familia sale a defender y le meten presión a eeuu para sacar uno contra los delincuentes entonces la situación del turismo de venezuela está mala y el turismo nada más puede ser útil y puede ser ese turismo interno porque quede fuera nadie veía venezuela hasta que se resuelva esa situación entonces el venezolano que pronto puede pagar un viaje en venezuela donde para tú pagar una vacación en venezuela tiene que trabajar 300 años mínimo se pone cuesta arriba porque el turismo interno se le hace cuesta arriba ir a una playa se le cuesta ir a margarita se le cuesta ir a mérida o cualquier otro estado donde tú quieras ir a disfrutar bien merecidas porque trabajaste porque los muchachos salieron del colegio sí 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 todo todo o sea cuando tú desees ir de vacaciones a cualquier parte venezuela puedes ir a canaima roraima maracaibo a cualquier estado si el turismo interno no se puede hacer sino con sacrificio es decir o venden algo que tengan en su casa o empeñan algo que tienen en su casa pero con el salario paupérrimo que percibe nuestro pueblo de venezuela es imposible salir de vacaciones a turistiar eso con el turismo interno sin contar de que si te vas para las playas de carabobo no puedes disfrutar de las playas de carabobo que no seas amenazado por los comerciantes de orilla de playa que tienen todas sus sombrillas todas sus carpas y todas sus sillas en todas las orillas de todas las playas autorizado por rafael acaba y custodiado por la policía del estado carabobo no puedes poner tu toldito porque te corren te sacan te buscan a la policía eso con el estado carabobo ok si no tienes dinero puedes hacer nada allí a menos que te tengas que caer a piña con los sombrilleros con los niños de comercio de comida que venden allí para que te dejen poner tu sombrilla o te instales con tu familia ok si vas para margarita pues ya ustedes saben las condiciones que está con ferry y se siguen deteriorando no hay forma ni manera ay dios mío rápida o expedita de hacerlo a menos que cojas un avión y para coger un avión tienes que pagar pasajes muy caros por cierto y eso si no vas si vas solo vas a poder hacerlo pero si vas en familia no puedes hacerlo ok ahora vamos con el turismo internacional quién se va a atrever hoy día en venezuela ir a venezuela en un turismo internacional que no sea del hezbo la que no sean los árabes terroristas que ustedes apadrina que se puedan pasear libremente por venezuela pero si es un extranjero de otro país incluso venezolanos que se pone cuesta arriba por cierto y eso si no va si si vas solo vas a poder hacerlo pero si vas en familia no puedes hacerlo ok ahora vamos está cabrón la situación mano vamos a escuchar esto que dijo maria corina machado vamos a escucharla por dios en cvs venezuela es today the biggest migration crisis in the world biggest in syria and ukraine but right now 25 percent of the population that remains in venezuela thinking about leaving this is huge this could be five six millions venezuelans leaving the country this is on top of the eight million who've already left absolutely and this is a disaster for us i don't want one single one of them leaving i want those that have left to come back but it's like hijackers they have to realize that conditions are going to be worse every day that goes by miren maria colina dice pocas palabras de que asegura que si la comunidad internacional con muta el fraude electoral de la tiranía de nicolás maduro aproximadamente podrían otros 6 millones de personas no pueden abandonar el país en corto plazo eso es agregado a los más de 8 millones que ya están así de a exiliados o en sí vía sunday morning en manuel con subió un corte de eso lo traímos aquí una pena eso está ocurriendo en venezuela pero las cosas con donald trump yo creo que ojalá dios ojalá un abrazo nos vemos luego y déjenme sus comentarios sobre todo lo que hablamos aquí un fuerte abrazo